Kenyon Tiberos tratando de ser una mamá 4x4 y no morir en el intento. La guapa empresaria Kenyon Tiberos se reparte entre sus obligaciones y trata de cumplir al máximo con sus responsabilidades de ser esposa, empresaria, influencer pero sobre todo madre. Y es que la esposa de Larry Hernández comparte a través de sus historias de Instagram cómo dedica tiempo a sus hijas aunque sus gustos sean muy diversos pues mientras la Bebechi disfruta de salir a la feria, las más grandes Daleiza y Dallari tienen preferencias más sofisticadas como asistir a una cita de manicure y pedicure, que tal que rápido pasa el tiempo no? Hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme que opinan en los comentarios. Comenzamos! La Bebechi anda ganando aquí en la feria, muchos monitos, vean! es rosa mi amor y el otro verde, vean aquí andamos en la feria y la Bebechi anda ganando y las niñas que se quieren subir a eso de los columbios queda hasta arriba. que bebechi donde están Dallari y Regina? Allá arriba? ¡Gracias! 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 viejo, ya lo voy a sacar, mire uno que era como todo gris en target, vamos, ya que mami se sienta mejor, ahorita voy a hacer desayuno, mami yo quiero huevitos, ¿quieres huevitos? ok, vean chicas, estaba perdiendo la verdura, ya se me está terminando la machaca, mande mi amor ok, así que vamos a hacer una machaquita con verdura disculpen mi look te enferma chicas, me hice un frito de machaca, me quedo tan rica, le eché mucha tomate así que me quedo bien jugosita, no me quedo seca, aunque también con huevo me gusta seca la machaca, y con verdura me gusta que esté así mojadita, y vean Dale, dijo que siempre no quería huevito, ella quería sopita, y como ayer les hice sopita y spaghetti la mayoría de las niñas, pues nomás le calenté la sopita, y ella se maquilló, ven que bonito se maquilló, jejeje ¿Qué tal chica? ¿un poco sanitar? hola, un poquetito más un poquetito más un poquetito más? está haciendo mucho calor, con este calor está bien perro mira, ahí tiene otro salvavidre un nuevecito, este que está colgado para la derecha para la derecha un poco de cuadra un plato un plato un plato un plato un plato un plato no, no estoy grabando una historia me metete ¿de dónde? metete yo te cuido a la plaga jajaja un plato un plato un plato ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí con uno de mis filtros favoritos Les dejo aquí la página de Kine Beauty para que entren y aprovechen todos los productos que quedan todavía en la venta aquí les dejo la página para que entren directo a esa página chica donde van a estar todos, todos todos los productos que están en venta ¡Salen! ¡Gracias! Hemos llegado ya al final de este video Si te gustó dale like y compartir Es de mucha ayuda para este canal Si no te has suscrito puedes hacerlo Este es el momento Y también activa las notificaciones Dándole click a la campanita Para que Youtube te avise cada vez que subamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda tu comentario es muy muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!